Me hiciste pensar Más que nunca en el ciclo de las cosas No podemos negar que la vida es un círculo Y tú me seguías recalcando que el número cuatro es parte de todo ¿Por qué no te he visto? Bueno, vamos a establecer una ronda de intervenciones Para hacer dinámica la participación Y bueno, primeramente Vamos a pedirle a cada uno de los realizadores aquí presentes Que comenten algo general, ¿verdad? Sobre el trabajo que presentaron esta noche Y posteriormente pues vamos a abrir una ronda de preguntas De preguntas y de respuestas, ¿no? O comentarios Empezaremos No por orden alfabético A lo mejor por orden de Participación Aristas Jesús Guerra ¿Cuál es la importancia de que exista no solamente la Cineteca Tijuana Sino que en la Cineteca Tijuana Si abre este tipo de espacios para ustedes los realizadores locales Como es Baja en Corto? Pues yo creo que es una oportunidad muy grande Porque te puedes dar a conocer Aparte de eso puedes ver tu proyecto en la pantalla grande Y puedes tener al... Sí, aparte digo Y aparte puedes tener a la gente que de verdad conoces, ¿no? A los realizadores A tus otros compañeros A gente que está en el medio Y que vas conociendo Y que después a lo mejor te toca trabajar Eso está súper curado La verdad Siento que es una buena oportunidad Y también siento que Que está muy bien como De las primeras cosas que está haciendo la La Cineteca Bueno, a pesar de que es la segunda edición Se están abriendo más oportunidades Y más perspectivas sobre Que Ya no solo por ejemplo anualmente O sea, esto ya se está pensando en hacerlo cada mes A lo mejor o cada dos meses O cada tres meses Pero ya no solo anualmente Y también este Sí, pues más que nada eso O sea, traer a la gente de aquí local A la gente que a lo mejor viene de visita A la gente que Que ya conoce la Cineteca un poco Y que está conociendo este lugar Como una plataforma Para conocer a tus vecinos ¿No? A la gente con la que convives en esta ciudad Ok, estamos aquí En esquina del cine Cubriendo lo que es La segunda edición de Baja en Corto Y estamos con nuestro buen amigo Abraham Sánchez Que presentó Sanguijuelas Y dentro de todo Pues ya platicaron ellos también De lo que fue Parte de la producción de sus trabajos A nosotros nos gustaría saber Abraham ¿Qué opinas de que se hagan Este tipo de eventos En la Cineteca Tijuana? Donde se están Pues dan un espacio Para los cortos locales Pues se me hace súper bien Porque pues suponen que Esta debe ser nuestra Nuestra casa ¿No? Entonces es bueno Que esos eventos Hacen que se acerque a eso ¿No? Y poco a poco Y creo que vino Otra muestra ahorita Como en dos semanas más O en un mes más Otra muestra igual De otros cortos que se quedan Fuera de esta selección Entonces hubo Tengo entendido que hubo Así como mucha Mucho interés De muchos realizadores ¿No? De meterse Y pues el Pues como ven la sala Pues está Pues está Este Con lo último En tecnología ¿No? Para exhibir Y creo que En lo próximo Mi corto es lo mejor Que sea visto En una muestra ¿No? Bueno creo que es importante Tener un espacio De Para nosotros Que apenas estamos Por decir Comenzando Y que la gente Pueda ver los trabajos Que se están haciendo Y también de repente Agarrarte unos fans Y alguien que te apoye ¿No? Así que me parece Súper bien el espacio Porque además Está súper decente Y No sé Como muy acogedor Te dan ganas De seguir viniendo ¿Qué resaltarías De los trabajos Que se proyectaron Esta noche Aparte del tuyo Y sobre todo Si ya conocías Algunos de los que Se presentaron ¿Qué recetaría? Sí Bueno no Ya había visto El de Nuevo México De Abraham Y los demás El de La Ciega Revolución Que ya tenía tiempo Que lo vi Y de ahí No había visto Los demás Y me parece Que estuvieron bien Sí O sea No sé Las historias De repente Se me hacen Un poquito largas Y siento Bueno siento En cosas técnicas Yo creo que Se necesita un poco Más de edición Pero todas las historias Están muy bien Conocí a Sanguijuelos Creo que lo vi El año pasado Si no me equivoco Pero están muy bien Realizados todos La verdad Y es bueno Que hagan estos eventos Precisamente porque Todos los demás Yo no tenía idea Que existían Bueno el buen hijo Escuché Más no lo había visto Y wow O sea Están súper bien Realizados Tu corto Tu corto fue De los que tuvo Mejor respuesta De la gente ¿Cómo te sientes De eso? O sea Hubo muchas preguntas Pero casi todas Fueron dirigidas A tu corto ¿Cómo te sientes De esa respuesta Hacia tu corto Mantraje? Pues Me siento bien Porque Sé también O sea Se me hace Que es un buen producto Pero sé De qué patas Cojean Y que le llegue A la gente Aún así O sea Que se vea un mensaje O que me interese En lo que vieron Pues se me hace Muy interesante Muy A veces es enriquecedor Como rebotar ideas Con quien lo vio No sé No soy muy fan De los screenings Proverme es algo Y regreso Ya que se acabó Una cosa ahí Medio Inseguridad Yo creo Pero Yo creo que le pasa A cualquier persona Que mete mucho De sí En su arte ¿No? Sí El de San Juárez Ya lo había visto Que lo vi otra vez El de Nuevo México Es el que El que lo sentí curiosamente Como diferente A los otros Sí Ah por eso te decía Que resaltarías De los trabajos Ajá Y yo resaltaría Precisamente Es el de Nuevo México Siento que Visualmente Narrativamente Se me hizo Más interesante De forma A lo mejor personal Y un poquito Más diferente Quiero ser como usted ¿Te gustaría trabajar conmigo? Capacensa Capacensa Mijo Buenas noches Buenas noches Disculpe que estoy un poco alto Un buen hijo El concepto de un buen hijo Inició con una máscara roja Y zapatillas Y fue un concepto que Elaboré como parte de mi tesis Para mi maestría En la Universidad de En la Academia de Arte En San Francisco Y fue algo que Fue inspirado por El primer activista Gay Que conocí Que Entró a un salón Usando zapatillas rojas Vestido de traje De hombre Y Lo que me impactó De eso Es que Por primera vez En mi vida Había visto a alguien Que no se avergonzara De quien era Y a la vez También La dignidad Con la que lo hacía No sentí que lo hacía Por querer Causar shock Ni mucho menos Simplemente es porque Es algo Que a él Le gustaba Y no se sentía Limitado por los géneros ¿No? De Cómo definimos En nuestra sociedad Lo que es masculino Y femenino Vamos a abrir Un espacio A preguntas ¿Verdad? ¿Me quieren preguntar Algo A los autores Aquí presentes? ¿Verdad? 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 No se sentía ¿Verdad? Gracias.